Qué lindo, qué lindo. Bueno, así que ya estamos listos como para saludarlas. A ver, vamos a saludarlas bien, esperamos que nos escuchen. Hola chicas, buen día. Ahora sí. ¿Cómo están? Todo bien, muy bien. Genial, genial. Gracias por recibirnos. A fútbol los preparativos. Me imagino, cuéntenos de qué se trata, a ver. Bueno, el sábado 6 vamos a estar realizando un evento en el que van a participar todas las alumnas de la escuela. Tenemos un show musical en vivo de Lulo Espíndola también. Y van a estar las chiquitas de Viviana Rodríguez con Zumba. Hicimos un evento hasta diciembre, pero como para ir cerrando el año. Ah, bien. Bueno, después de tanto, ¿no? Volver, realmente deben estar súper contentas porque todos los años Brinkman tiene festivales y festivales y el patín se mueve todo el año. Bueno, chicas, bueno, sabemos que es con entrada gratuita. ¿A partir de qué hora? La familia, obviamente, del patín de Bertosi la va a estar acompañando. ¿Qué más se va a encontrar en este evento? Bien, vamos a... Bueno, la entrada va a ser libre y gratuita. Es un show para toda la familia. Vamos a tener también servicio de bufet a cargo de la subcomisión de patín. Bueno, va a haber sorteos, shows, vamos a hacer también un video de presentación, va a haber sorpresas para las chicas. Vamos a tratar de que sea una linda noche. Qué lindo. Todo enmarcado, decíamos con Germán, pensando en el 2022, los 70 años del club. Y ustedes están preparando también, y me imagino que este tiempo les sirvió para tener un isologotipo, para tener una imagen y algo que va a representar a ustedes, a todas las chicas que asisten a Pasión sobre Ruedas para el próximo año. ¿También esto tiene lugar este fin de semana, esta presentación? Vamos a hacer como el comienzo hacia los 70 años, porque el 3 es el cumpleaños del club, los 69, y nosotros vamos a dar el primer paso hacia los 70 años del club. Van a presentar su isotipo, su logo, el logo nuevo de los 70 años, pero nosotros solamente tenemos una remera con el número de los cumpleaños. Bien, perfecto. ¿Cuántas chicas tienen? Como para hacer el primer evento hacia los 70. Perfecto. Eli, ¿cuántas alumnas tienen actualmente? Ahora tenemos 30 alumnas. Bien. Los días que se están juntando, ¿y qué pudieron hacer, digamos, en este año? Porque tenemos una parte de encierro, como lo fue el año pasado, otra parte también de presencialidad, con torneos, hubo competencias, hubo encuentros. ¿Qué pudo hacer Pasión sobre Ruedas? Sí, sí, bueno, la verdad que fue muy complicado trabajar durante este año por tema pandemia, pero pudimos lograr en estos últimos meses armar coreografías con grupos de diferentes niveles, y también logramos armar una coreografía todas juntas, que eso también costó un poco, pero se logró porque, bueno, tenemos, como les digo, diferentes niveles y diferentes edades también entre las chicas, pero bueno, lo pudimos lograr. En cuanto a competencias, hace un mes comenzamos con las competencias, estamos haciendo zonales y si clasifican vamos a los provinciales. Tuvimos un primer zonal en la ciudad de Córdoba, donde tres alumnas clasificaron al provincial, y en el provincial tuvimos muy buenos resultados también, y Selena Dardati quedó campeona provincial. Martina quedó tercera y Lupi quedó cuarta. Así que estamos peleando ahí en los provinciales. Muy bien, claro, claro, están haciendo una buena campaña, una muy buena campaña. Y con respecto a los padres, ¿son de acompañar también? Sí, sí, los padres acompañan muchísimo, tanto en competencia también como artístico, están colaborando, la subcomisión también, la verdad que nos ayuda mucho, sí. Es muy importante esa parte. Qué lindo también. Yo creo que ha crecido, ¿no? Y muchísimo, desde que se pusieron al frente allí de Pasión sobre Ruedas, de acercarse al Club Bertossi. Hay una comisión de trabajo que conocemos, de papás sobre todo, que están acompañando a las chicas y que, bueno, el próximo año, me imagino que mes a mes van a estar con distintas propuestas para poder celebrar los 70 años del club. Felicitaciones, porque sabemos el trabajo y el corazón que le ponen para todos. Bueno, ahora resta invitar, digamos. ¿Está permitido una determinada cantidad de personas para el ingreso? ¿Se tienen que manejar con aforo o no? ¿Cómo es el tema? No, es entrada libre y gratuita. O sea, tenemos capacidad para todas las personas que más o menos imaginamos que vayan a ingresar. Perfecto. Arranca 21.30, así que hasta la medianoche seguramente manejan esos horarios para disfrutar de este evento, chicas. El show bailable de música empieza a la medianoche. Así que calculo que va a extender un poquito más. Perfecto. Ah, bueno, bueno, bueno. Baile incluido. Un continuado. Es un continuado el que ellos hacen. Festejos puros. El antesala a los 70 años que ya se empieza a festejar en el Club Bertossi. Sí, en buena hora. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Agradecimientos. Nada, queremos invitarlos a todos este sábado a las 21.30 en el Club Bertossi, que va a ser un encuentro familiar, algo que hace mucho que no, dos años ya, que nos podemos, que los invitamos a todos a pasar una gala de patín. Qué lindo. Bueno, les mando un beso grande. Acá les mandamos con Ivana un saludo enorme. Fuerza a todo el equipo y a seguir patinando y a seguir generando patinadoras y patinadores aquí en Brinkman. Un beso grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Hasta luego. Muy bien. Con Eli, con Diana, qué bueno que vuelvan todo este tipo de festivales, que se muevan en este caso el patín, otra de las disciplinas donde hay muchas chicas que les gustan. Por lo general digo chicas porque la mayoría son mujeres. Muchas gracias.